Me gusta recordar Las cosas del ayer En mi memoria está Todas olvidaré Porque imaginación Durábamos sin más Y con vuestra emoción No se enseñaron jamás Pero cuando ha cambiado Nada igual que ayer No olvidarlo y todo gira al revés Con el paso del tiempo Se perdió mucho juego Ya nadie cuenta cuento Dormido indio y vaquero El juego de la lima El trombo y la bola El tejo de la niña El salto de viola También quedó aterar El ver a un mayor Se filoso y a tratar Con verdadera educación Se queda y conviví Con los tiempos de hoy Quedó lo que aprendí Hicieron ser lo que soy Pero cuando ha cambiado Nada igual que ayer Nos olvidamos y todo gira al revés Con el paso del tiempo Se perdió mucho juego Ya nadie cuenta cuento Dormido indio y vaquero El juego de la lima El trombo y la bola El tejo de la niña Y el salto de viola Y el salto de viola Y el salto de viola Con el paso del tiempo Se perdió mucho juego Ya nadie cuenta cuento Dormido indio y vaquero El juego de la lima El trombo y la bola El tejo de la niña Y el salto de viola Pues sí, yo creo que se ha perdido La infancia Esa infancia tan bonita que tuvimos Y además con Con muy poco Digamos con muy poca herramienta Nosotros hacíamos los juegos de piedra De palos y de todo Pero bueno Cada época tiene su parte buena Y su parte mala Y nada Yo creo que la gente de mi época Me entenderá Así que para esa época Tan dorada para nosotros Venga, un abrazo a todos